En el vídeo de hoy os traigo el arbusto ciprés. Este arbusto funciona muy bien para tratar la circulación de las piernas, tanto en vía interna como en vía externa. Podemos hacer una infusión de ciprés y mezclarlo con Gingobilova y la circulación fluirá más rápido. También en vía externa podemos poner una infusión de ciprés o el aceite esencial en aceite de romero y nos damos friegas en las piernas. También sirve para tratar las hemorroides. Podemos hacernos baños de asiento. También un uso muy bueno de ciprés es hacer una infusión del mismo y hacernos friegas en el cabello para aumentar y favorecer la crecida del mismo. Bueno, espero os haya gustado este árbol. Este arbusto mejor. Gracias.